Este mundo está lleno de celos, envidias, rencores y ambiciones Gente presente aquí, sientan el beat, chequen el MC o el MIC Micrófono pa' ti, abre tus oídos, siente las frecuencias Esto es hip hop, nuestra música de preferencia Comparte el flow con los bros en el show, no es aflo, es latino Lo que escuchas es un regalo divino, que disfrutas es nuestro destino Sin obstáculos en el camino, mira Intentan de detenernos, de contenernos, pero no pueden Y hablo de ellos, esos culeros que suelen denigrar tu trabajo, tu vida con cada día Y me pregunto, ¿por qué nos cuesta un alto? Pues en conjunto, en este mundo, hay que desinfectarse a cada rato Y aunque yo busco que nos unamos, es normal que nos dividamos Por siempre nos enviamos Este mundo está lleno de celos, envidias, rencores y ambiciones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Este mundo está lleno de celos, envidias, rencores y ambiciones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Y lo que pasa es que la gente menosprece tu trabajo Tratan de aplastarte, pisarte como a cualquier escarabajo Fregándote como un estropajo, dejándote cabizbajo Por eso no me relajo, me cuido de arrenacuajos Que tratan de saltarte encima, eliminar la autoestima Pues hay muchos que te desestiman y lastiman Y al final solo me dan lástima Con esa actitud errática y plástica La problemática empieza con los celos Se tornan envidia pues velos Buscan que piques ese ensuelo Para jalarte de este mundo y arrastrarte Directo hacia donde van ellos Y partirte antes de que logres sobresalir Cumplir tus metas, te hablan de dividirte Así que no dejes que se entrometan Ya no existe el honor y pocos aquí te respetan Pues simplemente son sombras, solo solitarías Este mundo está lleno de celos, envidias, rencores y ambiciones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Este mundo está lleno de celos, envidias, rencores y ambiciones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Hago voto de flagelaciones expresivas A veces entre líneas me escupo a mí misma Es que mi lengua se ejercita para ejecutar a mis víctimas Sin hacer uso de mi escuadra ofensiva Basta asustarlos con mi receta electrística A base de verdades que incomodan a la hipocresía Fórmula nociva anti mentiras Y es que su pequeño mundo pobremente gira Y cuando se queda erguido solo les resta vomitarse sus propios zapatos Porque se esmeran en atragantarse de mis actos Si solo se han tragado las obras que he dejado en mis platos Primeramente se excitan y después se enojan cuando Barcelona los mira No me gusta resongarles a las masas que se toman la molestia de asustarme con palabras Es solo que no me permito aclapularme de las ridículas injurias Que mis menores se atreven a morderle a mi carcasa Puñados y puñados de maricas nacen y no puedo evitarlo Gracias a ustedes y a su envidia La gente diferencia de este lado está lo bueno y lo demás sale sobrando Cuando otro hocico me tira en tarima Otros veinte hocicos en coro me gritan ¡Venga a nuestro reino! ¡Basta la magnitud! Este mundo está lleno de celos, envidia, rencores y emisiones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Este mundo está lleno de celos, envidia, rencores y emisiones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Este mundo está lleno de celos, envidia, rencores y emisiones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Este mundo está lleno de celos, envidia, rencores y emisiones Usados como anzuelos para romper tus sueños y también tus ilusiones Este mundo Este mundo Este mundo Este mundo Este mundo